Hace unos días terminamos de ponerle nombre a la escuela, que lleva el nombre del doctor René Favaloro, y este proyecto que lo habíamos encarado en el año 2014, de crear una bandera para darle identidad a la localidad y que la puedan usar para su aniversario, con fines turísticos, etc., que en su momento había sido decretada de interés municipal. El año pasado, en el año 2016, fue aprobada por la ordenanza número 250 del Consejo Deliberante. Y nos quedaba ponerle el broche de oro a todo esto, que fueron casi cuatro años de trabajo. Sabemos todos que fue votada por el pueblo, porque fue algo que se difundió en su momento, y vamos a aprovechar el día 11 de diciembre, a las 20 horas, que es el acto de egresados, para, en unos 20 minutitos, hacer la entrega de las banderas a las instituciones de la localidad. Que incluso van a recibir banderas las instituciones de la ciudad cabecera de Las Heras, que son parte de la localidad, como es el Consejo Deliberante, el Juez de Paz, el Palacio Municipal, entre otros. En ese acto, simplemente, se van a entregar las banderas que ya están preparadas, las tenemos en fábrica, así que en cualquier momento van a llegar. Vamos a entregar algunos reconocimientos a algunas personas destacadas, la vamos a izar por primera vez en un hecho histórico, y se van a dar algunos discursos pertinentes. Va a ser una ceremonia corta, pero la idea es que las instituciones de Villars tengan ya la bandera, que la mandamos a imprimir en tela, queremos que tengan una referencia, que sepan de qué se trata. Para costear gasto, porque obviamente esto tiene un costo, preparamos dos imanes. Uno que lo estamos vendiendo en la ciudad cabecera, que es un calendario, que tiene la bandera de Villars y cuesta 20 pesos, pero otro que no tiene un calendario, sino las referencias de la bandera, lo que simboliza cada cosa, que ese lo vamos a vender pura y exclusivamente en la localidad de Villars. Para que los lugareños, para extenderlo más a toda la comunidad, los lugareños también puedan tener su bandera en su casa, con sus referencias, y darle más aún un sentido de pertenencia. Quiero remarcar, fundamentalmente, a las personas que viven en Villars, que esto indudablemente es un hecho histórico de la comunidad, y que la verdad que contar con la presencia de la población de Villars es muy importante, que va a ser el día 11 de diciembre, reitero, a las 20 horas. En primer lugar, los vamos a vender al término de la ceremonia. Recuerdo que en Villars solo se van a vender la bandera referenciada. No tiene un calendario, sino es la bandera con sus referencias, y lo vamos a dejar en algunos negocios de Villars, para que la gente que no está en la ceremonia pueda adquirirlos también. Y acá los calendarios ya salieron a la venta, y los estamos vendiendo en la ciudad cabecera. Gracias por ver el video.